sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que youtube les informe cuando suba un nuevo vídeo bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la dominicana yailina más viral reaparece y muestra su nuevo tema que soltará esta semana entrante mi gente junto al trapero urbano de cachis y stilay que realmente está bastante hermoso mi gente este nuevo tema que la dominicana yailina más viral lanzará es algo bastante sorprendente para todos sus fanáticos escuchar estos grandes éxitos que yailina más viral estos últimos días ha estado lanzando a su plataforma de youtube que realmente mi gente ha cogido bastante visitas y han estado en tendencia por par de días realmente que sean muchas bendiciones a esta gran mujer pero eso no es todo que si muestra la dominicana 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 yailina más viral lo que prometió aquella vez de que este año ella trabajará para ganarse un premio soberano como lo ha prometido mi gente pero realmente sus expectativas van exactamente como ella se lo está proponiendo mi gente porque este álbum que ella ha tirado ha sido muy reconocido mundialmente ver realmente que sale muchas bendiciones a esta gran mujer pero eso no es todo que si mucho menos preámbulos te mostraré este vídeo invita a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo que no es otro vídeo dejar tu opinión qué piensas de esto ahora veamos esto no